Ahora no paro de soñarme por la manera en que me tocaste tú Me tocaste tú Ahora quieres adueñarte de mi pensamiento y no quieres salir No quieres salir Tú me hiciste brujería por la forma en que lo hacía y me comía Por las cosas que el oído me decía Pero mis pensamientos son tuyos, yo soy tuya más que mía Tú me hiciste brujería por la forma en que lo hacía y me comía Por las cosas que el oído me decía Pero mis pensamientos son tuyos, yo soy tuya más que mía Tú me hiciste brujería No sé lo que me pasa pero tú me enamoraste Cuando me miraste creo que me hipnotizaste Y dime que me hiciste que no puedo olvidarte Me mataste de amor, tú me embrujaste Vienes comiendo en tu mano Tatuaje con tu nombre yo me amo Publico en Instagram que yo te amo Lo que sea por ti Me tiene comiendo en tu mano Tatuaje con tu nombre yo me amo Publico en Instagram que yo te amo Lo que sea por ti Tú me hiciste bojería Por la forma en que lo hacía y me comía Por las cosas que el oído me decía Pero mis pensamientos son tuyos, yo soy tuya más que mía Tú me hiciste bojería Por la forma en que lo hacía y me comía Por las cosas que el oído me decía Pero mis pensamientos son tuyos, yo soy tuya más que mía Ya fue lo que me diste Dime cómo fue que me lo hiciste Que quiero repetirlo otra vez Y a ti en la carita se te ve Eh 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 ohye chico no te me pases de listo Tú con tus caras bonitas otra vez te voy a robar Oh 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 Ahora yo no sé qué yo voy a hacer De tu boca no se me quita la sed Ahora yo no sé qué yo voy a hacer No pasa un día que yo no te quiera ver Me tiene comiendo en tu mano Tatuaje con tu nombre yo me hago Publico en Instagram que yo te amo Lo que sea por ti Dime papi yo me voy a cogería Por la forma en que lo hacía y me comía Por las cosas que el oído me decía Pero mis pensamientos son tuyos Yo soy tuya más que mía Tú me hiciste cogería Por la forma en que lo hacía y me comía Por las cosas que el oído me decía Pero mis pensamientos son tuyos Yo soy tuya más que mía De Racco Big Chris Good Music When Baby La Vaya Rosada Dracco Big Chris This is Meta Music This is Meta Music This is Meta Music